Ahora, en Ojo de Águila, en contacto con los protagonistas del proyecto Atrapa Nieblas. Bien, estamos regresando a nuestro informativo y vamos a presentar un ciclo de cápsulas radiales y formativas con especialistas y representantes de la Universidad de Tarapacá a través de sus investigadores que están participando en el proyecto FICS Atrapa Nieblas que, por supuesto, es de importancia significativa para nuestra región. Y durante los próximos lunes estaremos junto a especialistas, investigadores, autoridades para conocer más aspectos relacionados con este proyecto FICS Atrapa Nieblas. Y comenzaremos estas conversaciones en nuestro informativo Ojo de Águila con el distinguido académico don Calógero Santoro, director del proyecto FICS Atrapa Nieblas, investigador del Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente y del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. A través de VIAZUM ya estamos en compañía del destacado académico de la Universidad de Tarapacá. Profesor, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Profesor, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Estamos con una dificultad del audio. Ahí. ¿Ahí estamos? A ver. Ahí todavía no lo... no lo podemos escuchar. A ver, estamos... estamos con... hicimos las pruebas pertinentes, pero esto puede suceder cuando estamos en vivo y en directo. Sí, vamos a esperar el contacto porque este proyecto que tiene aporte importante también del gobierno regional apunta a poder generar ya aspectos importantes de la relevancia que tiene la situación hídrica de nuestra región como también la escasez hídrica de las comunidades rurales y asumismo este proyecto FIC que está a cargo de un equipo distinguido de académicos de la Universidad de Terbacá va a permitirnos y darnos cuenta la importancia que nos brindan alternativas como este sistema de atrapanieblas así como también la divulgación científica sobre el fenómeno de la camachaca y la experiencia de las comunidades y equipos a cargo de proyectos similares que también se están efectuando en otras regiones del territorio nacional y este equipo de trabajo liderado por el distinguido académico e investigador Carlógero Santoro ya ha tenido experiencias en la comuna de Camarones y durante este ciclo de microprogramas en nuestro noticiero Ojo de Águila no cae la más duda que va a ser muy importante no solo la línea de acción y los objetivos que tiene este proyecto sino que también vamos a poder socializar diferentes aspectos de la importancia que tienen estos proyectos para poder potenciar por ejemplo la agricultura en zonas rurales que lamentablemente siempre existe esa escasez ahora estamos estamos con el profesor don Carlógero muy buenas tardes gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre el proyecto perfecto bueno este proyecto lo conversamos hace bastante tiempo profesor sobre esta alternativa que ustedes ya estaban desarrollando en la comuna de Camarones y era un proyecto que estaba entusiasmando y que paulatinamente iba creciendo por el valor, la importancia y la trascendencia para las comunidades rurales exactamente cuando conversamos la vez anterior estábamos en la etapa de pre-proyecto buscando los recursos para poder llevar un ejemplo específico de atrapar niebla para llevarla en este caso específico a la caleta de Camarones y esto es gracias a un proyecto FIC del gobierno regional de Arigra y Nacot y su consejo regional ya, y profesor ¿qué nos motivó a ustedes, miembros de un equipo muy selecto de la Universidad de Arapacá incorporarse a esta iniciativa y gestionarla con recursos del gobierno regional para poder implementar y obtener resultados que benefician a las comunidades rurales? bueno, hay razones mayores y menores la razón mayor fundamentalmente tiene que ver con la necesidad de que la ciencia, la universidad el conocimiento de alto nivel o de punta, como se llama se transfiera a las comunidades, se transfiera a donde realmente se requiere este conocimiento y durante muchos años, yo llevo casi 50 años estudiando el desierto de Acama y uno de los temas que ha surgido como clave es el problema del agua el agua ha sido un elemento que ha retardado en algunos casos ha significado desarrollos bastante significativos dentro de la historia de los pueblos que han habitado el desierto todos han tenido que manejar el agua, el agua no es gratis no es un elemento como en Canadá o como en otras partes del mundo donde cae del cielo permanentemente el agua acá cae muy pocas veces en la cordillera escurre hacia la costa, por lo tanto hay que hacer una serie de operativos para poder obtenerla y entonces lo que quisimos ver también es no seguir innovando entre comillas en las formas de explotar el agua como existía hasta ahora y entonces qué significa usar las fuentes subterráneas y usar las fuentes de descubrimiento superficiales trayendo agua desde las cuencas andinas que es una solución importante pero no es una solución innovadora eso se ha venido haciendo desde hace miles de años de atrás en el desierto por lo tanto no hay innovación ahí hay tecnologías nuevas pero el principio fundamental es el mismo entonces nos dimos cuenta de que había una fuente de agua que se siente sobre nosotros que está todos los días sobre la costa de nuestro país que ha tenido poca atención hay muchos estudios científicos este es un trabajo que ha estado realizando la Universidad Católica de Santiago en su centro del desierto en Alto Patache y tiene un conocimiento extraordinario sobre este fenómeno necesitamos entonces aplicarlo y llevarlo en un ejemplo específico de conseguir agua en un lugar y llevarlo a una comunidad específica en este caso la caleta de camarones entonces y ese es como la segunda la segundo pilar de este proyecto entonces una ciencia aplicada ciencia que beneficia a comunidades rezagadas ciencia que se preocupa y que está al servicio de grupos humanos que normalmente están muy lejos de las decisiones políticas más importantes no solamente nacionales sino que también regionales bueno y usted lo relaciona con el desierto de Atacama y que nos brinda el desierto de Atacama como para poder generar este recurso tan escaso y tan importante en una región como la nuestra bueno yo creo que justamente la camanchaca podría transformarse en otra gran riqueza del desierto de Atacama el desierto de Atacama es conocido por sus riquezas mineras y es lo que de alguna manera ha sido el sueldo de Chile hasta el día de hoy ya sea a través de las empresas privadas o a través de la empresa del Estado pero hoy día la economía chilena a pesar de todo sigue siendo sustentada por la gran minería que fue el salirse en un momento el cobre siguió a continuación y ahora en esta dupla de cobre y litio que sigue sosteniendo la economía chilena y con una explotación extraordinaria al agua porque toda la explotación minera requiere de agua entonces acá hay dos fenómenos uno que hay un recurso que no se considera que no ha sido aprovechado que puede transformarse no va a ser la solución definitiva ni exclusiva pero puede paliar en gran parte los fenómenos de la crisis hídrica que no solamente afecta al norte del país es un fenómeno en este momento que afecta a gran parte del país y a otras partes del planeta porque hemos estado estrujando el planeta de una manera bastante irracional por decirlo mínimo ¿Y para poder llevar a cabo este proyecto de atrapanieblas se requiere alta tecnología y muchos recursos, ¿no profesor? Bueno, lo primero que hemos hecho es establecer los parámetros técnicos mínimos para poder ver la factibilidad de realizar este proyecto y eso es lo que estuvimos haciendo antes de iniciar el FIC y hemos estado desde casi dos años recogiendo información específicamente desde un punto donde vamos a instalar un complejo de atrapanieblas para que capte el agua y se lleva la caleta y ahí entonces hay una serie de definiciones técnicas de definiciones también como se llama económicas y de organización social porque siempre en estos fenómenos las soluciones técnicas a veces no son difíciles de conseguir el problema es que los seres humanos con sus organizaciones políticas, económicas y biológicas se pongan de acuerdo yo creo que un muy buen ejemplo fueron los paneles solares durante mucho tiempo la energía solar se habló como una quimera que era imposible había una serie de excusas para no intentar hacerlo hoy día en el norte de Chile está sembradísimo con paneles solares que están transformando las fuentes de energía de energía eléctrica no solamente para la región sino que para algunas partes del país también y este estudio de prefactibilidad como usted lo señala el profesor Calógero ya tiene un desarrollo y ya estarían ustedes en qué etapa para ir ya en concreto qué es lo que van a hacer precisamente con estos atrapanieblas bueno justamente la fase que iniciamos que estamos iniciando este segundo año es la instalación de los paneles de atrapanieblas que son mallas específicamente que permiten captar las gotas microscópicas de agua conducirla a través de esa malla a una canaleta acumularlas en tanques de acumulación y luego llevarlas por cañería usando la gravedad hacia los lugares donde se requiere en este caso la caleta de camarones entonces hay que hacer cálculos técnicos por ejemplo de ingeniería para ver por ejemplo la resistencia de los materiales calcular la pendiente que debe tener la cañería que va a conducir el agua ver los depósitos de decantación que se requieren para que el agua llegue a destino sin que se rompan las cañerías sin que se rompan los depósitos intermediarios etcétera o sea ahí hay una serie de detalles técnicos y de ingeniería necesitamos resolver específicamente para este caso porque estamos hablando casi 12 kilómetros de trasvase de agua desde la cima del cerro hasta la caleta ¿y este proceso tiene un tiempo de duración específica de acuerdo a los estudios que ustedes hicieron? bueno una vez que se una vez que se echa a andar esto puede tomar un año entre entre que se consiguen hacer las licitaciones entre que se instalen los aparatos ahí y que se hagan las pruebas correspondientes puede perfectamente tomar todo este año lo importante a continuación es que la comunidad y esta es la otra parte importante del proyecto tiene que ver el trabajo con la comunidad la idea es que los comuneros o las comunidades que se hagan cargo y se apropien de esta agua que sea un fenómeno que ellos controlan y ahí en relación o en en alianza estratégica con la ilustre municipalidad de Camarones en cuyo alcalde hemos estado trabajando mano a mano con este proyecto también perfecto eso es bien importante la participación de la comunidad y también de las autoridades comunales profesor porque ahí obviamente que va a generar una identidad de lo que es este proyecto que tiene propósito de acuerdo a la visión que tiene usted de aporte sustantivo a la comunidad rural en este caso la comuna de Camarones como primera etapa claro bueno hemos ido trabajando con con la con la con la con la con la con la de Camarones con la escuela de cuya con la con los comuneros de la de la comunidad para para ir aunando voluntades y primero en un primer momento convencer convencerlo de que este una una un proyecto factible de hecho el proyecto está instalado en la cadeta de Camarones porque ellos de alguna manera se ganaron la esta aplicación porque cuando nosotros empezamos a promover porque cuando nosotros empezamos a promover la idea de de llevar agua a alguna comunidad originalmente queríamos ponerlo en cuya y ellos dijeron ¿por qué siempre cuya? ¿por qué no nosotros? y entonces ellos mismos defendieron ese territorio y dijimos bueno si aquí hay un interés real bueno entonces bueno trabajemos con ellos con ellos y para ellos para que esto sea efectivamente una una solución al camión aljibe porque hoy día la gente de Caleta Camarones recibe agua en camiones aljibe que es la peor agua que uno puede tener porque es una agua que si bien es cierto sale potable desde la fuente original pero ya en el traspaso del camión aljibe de la cañería del camión aljibe del camión aljibe al depósito donde se recibe seguramente ahí hay procesos de alteración del agua que nadie controla perfecto bueno durante las próximas semanas tenemos en contacto con no solo especialistas de la Universidad de Tarapacá sino también autoridades y comunidad para conocer la importancia que tiene este proyecto FIX Atrapa Nieblas y también destacar lo que ha significado el aporte valioso del gobierno regional profesor Calogero exactamente bueno todos estos proyectos son claves si no tenemos el apoyo del gobierno regional y su consejo regional y obviamente y los funcionarios que operan ahí como yo decía cuando hicimos la inauguración de este proyecto aquí necesitamos voluntades políticas voluntades científicas voluntades universitarias voluntades de la comunidad de la comunidad toda de tal manera de hacer un círculo virtuoso para que esto opere cuando cada uno de nosotros va por caminos distintos es muy difícil poder lograr aportar este granito de arena porque este es un grano de arena ya que nosotros esperamos que sea un ejemplo que se vaya repitiendo no solamente en Chile sino que a nivel internacional o sea deberá ser un modelo de gestión del agua para muchas otras partes del mundo siempre uno como científico siempre aspira de que el impacto sea mundial esas son las demandas que tenemos en la ciencia impactos mundiales son aspiraciones grandes pero hay que soñar siempre en esto y lo que usted dice profesor Calógero un modelo de gestión de agua lo que es también muy importante para nuestra región que siempre estamos con dificultades para poder desarrollar por ejemplo la industria de la agricultura que es un eje significativo del desarrollo de la región claro bueno por eso también la otra parte del proyecto tiene que ver con evaluar la posibilidad de llevar agua al interior de los valles y eso entonces este año también vamos a montar algunas máquinas que miden la cantidad de agua posible de captar con la atrapa niebla en distintos puntos de los valles y vamos a acoplarnos a una red nacional de información sobre aguas de niebla que está manejando la gente de la católica entonces también esto es un proyecto que está de alguna manera vinculado a procesos de investigación científica mayor que nosotros no manejamos obviamente pero aquí donde vienen las alianzas estratégicas entre los de la pacá en este caso y la pontificia de la católica de Chile perfecto y tenemos mucha esperanza y aplaudimos esta iniciativa este proyecto FIC atrapa nieblas que usted dirige profesor Calógero Santoro muchísimas gracias y el próximo lunes estaremos conversando con otra personalidad para que sigamos ya conociendo lo que es este proyecto y también siendo los partícipes en Buendono del valor de la importancia de generar este recurso que siempre es tan escaso y que provoca bastante alteraciones así que felicitaciones y esperamos tener nuevos encuentros con ustedes muchísimas gracias y también aprovecho de agradecer a todo el equipo que está detrás de este proyecto que obviamente hay personas que son claves perfecto y varios de ellos hablarán en el futuro así es muchas gracias profesor que le vaya muy bien y muy buenas tardes muy buenas tardes gracias hemos conversado con el tecnico académico Calógero Santono director del proyecto FIC atrapa nieblas investigador del laboratorio de arqueología y paleoambiente y del instituto de alta investigación de la universidad de Tarapacá quien nos hizo una introducción de lo que es este proyecto FIC atrapa nieblas y que todos los días lunes a partir de las 13.30 ahora estaremos conversando con investigadores con científicos con personalidades políticas para seguir conociendo detalles de este proyecto FIC atrapa nieblas nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de regreso con más informaciones aquí en Ojo de Águila Capísima Multimedial Contáctese con nosotros envíe sus audios fotos o videos al WhatsApp más 569-93-79-5305 o escríbanos en Facebook o Twitter como Capísima Capísima Multimedial la emisora de Emergencia Ciudadana